Bienvenidos a este regreso a clases 2023 de Office Depot. Pasen adelante. Para darle la bienvenida a todos nuestros clientes, la primera tabecera, punta de góndola, la vamos a tener con Crayola. Con Crayola seguimos con la variedad de colores, marcadores, lápices de colores, plasticinas y siempre con las cuentas grandes. Esto es los marcadores de 50 y marcadores de 64 gruesos, que se nos han vendido bastante bien y este año no será la excepción. La primera cabecera va a ser este año Escribe. Este año tiene muchos lanzamientos. Escribe está ampliando mucho su portafolio. Por ejemplo, se pueden dar cuenta, la primera tira de mochilas va a ser Escribe. Tienen en este caso Sharkies con su estuche, como siempre se coloca, ¿verdad? Adicionalmente tiene todos sus crayones. Esos crayones también tienen de varios tamaños. Saca, como les decía, adicional a las mochilas y cartucheras de niños. Saca también femenino y masculino, mucho más juvenil. Entonces aquí están colocando siempre la mochila con su cartuchera. Escribe, sacó también varios colores. Por ejemplo, está este, que son 24 colores con su sacapuntas. También tenemos estos, ¿verdad? Que también es de 24. Y estos que ya son como más para, estos son más infantiles. Esto ya es como más dirigido hacia, hacia las niñas, hacia las adolescentes. Y adicionalmente son triangulares. Como siempre, nuestra primera isla es el tren de cuadernos. Nuevamente, como el año pasado, vamos a tener nuestro cuaderno, que va a ser espiral, 100 hojas de primer precio. Aquí tenemos, como siempre lo hemos hecho, de primero línea, cuadrícula, cuadro chico y blanco, que también es muy importante. Este año vamos a tener, como un lanzamiento, el multimaterias. Es un tres materias, que es dos de línea y uno de cuadro, que está a un excelente precio, que también no dudo que va a ser un hit. Todos los años hemos visto como el cuaderno cocido está también vendiéndose muy bien. Y pues este año no va a ser la excepción para nosotros también tener nuestro cuaderno cocido. Nuestro cuaderno cocido, vamos a tener la misma línea, la misma marca, los colores, verdad? Y en este caso vamos a tener línea, líneas, cuadros, vamos a tener blanco y otro muy importante en, en el cuaderno cocido es el doble línea, verdad? Que esto es para toda la letra cursiva y todo para los niños chiquitos. En el caso de esta exhibición, como se pueden dar cuenta, siempre los separadores, verdad? Siempre los separadores tienen que llegar, la isla se debe de ver 100% llena, verdad? Para que demostremos masividad y aquí vamos a poner, entonces, en esta isla tenemos toda la variedad de nuestros cuadernos. Este cuaderno les va a llegar a todos los países, adicionalmente se va a quedar, verdad? Porque es una apuesta ya de Office Depot, así es que cualquier cosa nos podemos hablar para mantener este stock, no este stock, este inventario fuerte en nuestras tiendas. Muy importante también, como ustedes ya lo saben, la exhibición cruzada. Vamos a empezar, les quiero contar un poco sobre los nuevos productos que también vamos a tener aquí. Por ejemplo, Toptim. Toptim es una marca, yo sé que ya todos la conocemos, hemos tenido algunas carpetas, hemos tenido varios productos, pero en este momento lo que les quiero enseñar son, por ejemplo, esto, son forros, pero ya vienen cortados, verdad? Entonces ya es la hoja, se pela, verdad? Y ya está cortado, ya el cliente ya no tiene que cortar el rollo. Este año una innovación de Toptim también es este rollo que tiene su cortador. Entonces es muy fácil de usar, verdad? Se jala acá, se pone acá y obviamente ya dependiendo del cuaderno ya la mamá corta donde lo necesita. Esto para yo creo que va a ser un éxito. Adicional a todos los productos nuevos, también vamos a tener las etiquetas para cuadernos Toptim, verdad? Que también van a llegar, que son muy, que son importantes. También los podemos poner en cross o los podemos poner en el área de etiquetas. Y también es importante no olvidarnos de nuestros ganadores. El rollo de 20 metros, verdad? Que es un producto que siempre lo hemos tenido. También el rollo pequeño, también de contact, verdad? Y adicionalmente los rollos también de colores. En el caso de esta tienda, como lo exhibimos fue en esta parte Toptim y los rollos y del otro lado están los de 20 metros y los papeles de colores. Quería mencionarles también ahorita que estoy revisando Toptim, otros productos que son, que son, que son bastante innovadores y están bonitos. Primero este, este es un calendario magnético. Creo que ahorita todos estamos muy preocupados por la organización. Ahorita ya el regreso a clases va al cien por ciento presencial. Entonces el tema de cómo organizarnos. Entonces es un calendario magnético, se pone en la refrigeradora, por ejemplo, y es pues excelente para organizarnos. Adicionalmente a las mamás les puede servir mucho para los niños. Este es un vinil, es vinil blanco para, como para pizarrón blanco y este es vinil negro para yeso, que también se puede poner en las paredes para que el niño pueda, pueda hacer sus sumas o pueda pintar. Adicionalmente de Toptim vamos a tener Monsters. Ustedes saben que en las, en las listas escolares siempre les piden un lugar donde guardar tareas. Este pues es un maletincito con sus divisiones, ¿verdad? Y este que es uno de los que más me llamó la atención, que es vertical y que cabe en la mochila sin tener que estar sacando el maletín. Así es que muy importante nuestra primera isla. Como siempre la participación de 3M es sumamente importante para nuestro Back to School. Con todo lo que son tijeras y cintas es definitivamente el complemento para todo lo que vendemos nosotros. La segunda isla es la isla de impresión, ¿verdad? Cada país va a tener su impresora, pero de todos va a llevar un faldón. Así queremos que se vea siempre la masividad. Acá, como siempre, su precio en el rotulador, en el rotulador de Back to School. Entonces es muy importante para que todo entre junto, todo lleve una misma línea. Después seguimos con cuadernos. Este Back to School le estamos apostando, no solo nosotros, sino que también todos los proveedores. Este Back to School, al ser presencial, va a ser también muy cuadernero. Entonces, pues Ferrini, ¿verdad? Es una marca que vamos a tener, muy importante. Una de las marcas que adicionalmente vamos a tener, vamos a tener en los cinco países, es Five Star. Hace un par de años lo tuvimos, lo hemos tenido en varias ocasiones. Vamos a tener una materia, dos materias, tres materias. Así es que vamos a tener suficiente surtido. La de Five Star, la cabecera, va a ser en pasillo central. Yo les voy a estar mandando en el compras en acción, la ubicación a cada una. Continuamos con las salas y los productos y proveedores que juegan y participan bastante en nuestro Back to School. Estabilo, nuevamente, no va a ser la excepción. Con Estabilo, adicionalmente a toda la gama de resaltadores que hemos tenido en los últimos tiempos, vamos a tener que ya a todos los países les va a llegar. El Point 88, este producto es muy bueno. Si se fijan, es muy tirado al arte, ¿verdad? Entonces también Estabilo con Point 88, que es una punta fina. También vienen con un empaque nuevo, con nuevas presentaciones, pasteles, verdes, ¿verdad? Con una punta mucho más fina. Entonces Estabilo va a ser muy fuerte. Y adicionalmente, con todo lo que son lápices de colores, Estabilo Jumbo. Estos son unos lápices de colores excelentes para los niños en preescolar. Son triangulares y obviamente el agarre para la manita del niño es muy buena. Y también, pues, se tienen los Estabilo, los lápices de colores normales, ¿verdad? Para ya los niños más grandes. Acá podemos continuar, como siempre, con la isla de Cartucheras. Todos los años la mantenemos. Todos los años tenemos bastante inventario. Es muy importante aquí ver que siempre se pongan de todos los colores, ¿verdad? No que quede todo un color por arriba, sino que quede, por ejemplo, en este caso está amarilla, morada, verde, rosa, ¿verdad? Para que sepa el cliente que tenemos variedad. Acá, en esta isla, es ideal para colocar las mochilas de rodos que en todas las tiendas vamos a tener. Siempre con Arimani. Arimani ha sido un proveedor que nos ha apoyado mucho y tiene excelentes productos. Vamos a tener aquí, ¿qué productos son los que vamos a tener y tenemos que dar bastante empuje? Uno, las hojas, las hojas 120 gramos, ¿verdad? Que siempre se nos han vendido bastante bien. Volvemos con las hojas reforzadas. Todos los cuadernos, pues, obviamente, no solo los multimaterias, ¿verdad? Sino que también los de una materia hay en líneas, en cuadros y también está toda la variedad de cocidos. En esta oportunidad quiero aquí centrarme un poquito también en las mochilas y en la colocación de cartuchera, mochila, perdón, cartuchera, lonchera y las mochilas. En este caso tenemos el conjunto también con la mochila de rodos. Entonces aprovechamos a poner todos los productos juntos para brindar al cliente y poderle de una vez ofrecer y que ella pueda tomar en un punto la decisión de qué es lo que necesita ella para sus hijos. Como todos los años, en el pasillo central contamos con una isla de cuadernos. En cada uno de los países es diferente. Yo les enviaré las indicaciones de qué es el caús vamos a colocar. Pero lo importante es que vean cómo está lleno, o sea, los exhibidores. En este caso son seis exhibidores. La tienda permite seis, en algunas tiendas va a permitir ocho, pero sí que esté 100% lleno, ¿verdad? En este caso acá está todo el diseño. Hay femenino, hay espiral, hay cosido, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que el proveedor pues tenga ese orden y que ustedes también le puedan decir cómo colocarlos. Es sumamente importante. Después continuamos con la otra ala. Esta ala es de Facela. Facela es un excelente producto centroamericano. Continuamos con muchos productos nuevos. Con ellos tenemos marcadores, plasticinas, todos los borradores, lápices. Entonces, pues nuevamente este año será uno de nuestros proveedores, ganadores y estrellas. No puede faltar nuestro tren de básicos. El tren de básicos, en esta ocasión, varios me han comentado que es uno de los trenes de básicos más bonitos. Yo creo que es porque todo, si se fijan, todo lo estamos haciendo con este regreso a clases y con la misma línea. Todo va junto. Como siempre, en la cabecera, todo el producto de Office Depot que tenemos. 100% importante poner resaltadores. Tenemos marcadores para pizarra, lapiceros, el tape, la cinta que se usa también bastante. Y adicionalmente, vamos a atender también la agenda escolar. La agenda escolar es una agenda, pues, sencilla, ¿verdad? Pero ahora en varias escuelas y en varios colegios ya no están dando la agenda. Entonces, damos una opción para que la mamá, en muchos colegios piden firma, entonces que la mamá también compre, pues, la opción acá también con la misma marca de nuestros cuadernos. A cada país le va a llegar, como siempre, cada uno de los productos en donde va a ir colocado, cuál es la marca. Por ejemplo, en este caso específico, vamos a tener Deli, que es una marca de artículos escolares, Mapper, aquí estamos combinando varias marcas, Crayola. Al final de la punta de góndola vamos a tener todo lo que es Sharpie. Sharpie, obviamente, no solo vamos a tener los que más se venden, que es el de uno, el de dos, el punta fina, sino que adicionalmente podemos poner resaltadores, podemos poner paper mate, que es los crayones, ¿verdad? Que también son de ellos mismos, lápices mongol. Aquí quiero hacer una pausa y que se note esto. Este resaltador lo tenemos, es parte de nuestro outlet. Como se fijan, acá tenemos la etiqueta que dice que está en un precio súper rebajado. ¿Qué es lo que quisimos? Lo sacamos del outlet, lo pusimos en el tren de básicos para dar espacio a ese outlet y también tener más producto, ¿verdad? Nosotros queremos salir de todos estos productos, vamos a seguir manteniendo estos súper precios. Entonces, es bien importante cuando haya volumen de algún producto, por ejemplo, de Sharpie, en este caso, del outlet, se trae para acá. Aquí hay varios, ustedes pueden ver varias etiquetas. Entonces, se llena y allá en el outlet se puede poner otro producto que también tengamos y no hemos podido exhibirlo. Quiero que noten la parte de abajo del exhibidor, ¿verdad? Todos los accesorios, también esto, también todos los productos que hay acá y también el floor sticker. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Quiero hacer mención de esto porque todos los productos que tenemos en esos banners son de Office Depot. Los vendemos acá, por ejemplo, todas las chinchetas, ganchos, todo esto está, por ejemplo, en este combo, ¿verdad? Si se fijan, ustedes lo van a entender. Entonces, si el cliente viene y dice, ah, mire, yo quiero esta mochila, pues es una mochila Supra, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante. Sí se los queríamos decir, todas las fotos ya son elaboradas por mercadeo, fueron tomadas por mercadeo. Entonces, estamos nosotros exponiendo y dándole al cliente lo que vendemos. Pelican también participa nuevamente en este Back to School. El año pasado tuvimos muchos lanzamientos de todos los borradores y colores pastel con colores metálicos. Entonces, no va a ser la excepción. Vamos a tener también todo este surtido. Así es que Pelican también es otro de los grandes jugadores este año. Siempre participando la cabecera de Norma, ¿verdad? Siempre cuadernos Norma. En este caso, en algunos países va a tener una punta de góndola y en otros países van a tener dos. Nosotros les vamos a mandar ya el tema de QS de Cabuba en cada una. Pero en este, que es solo una en esta tienda, aquí se puede ver todo el surtido con Qt, Gym Book, Juveniles, ¿verdad? Y los que son, pues, los sólidos que ya el cliente solo no quiere tanto diseño, ¿verdad? En Pasío Central, todos van a estar recibiendo un exhibidor de azor. Este exhibidor es, pues, es muy grande. Es una suástica. Es grande. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En esta tienda, por el tamaño, que es una tienda estándar, se puso únicamente las dos partes pequeñas. Entonces, las otras dos partes igual, se colocan, pero se colocan en una exhibición adicional con productos azor también. Azor viene con varios lanzamientos este año y por eso es que se le quiso dar, pues, un lugar en el Pasío Central. Viene primero con la marca Uniball. Uniball es una marca muy reconocida, tiene mucha trayectoria y ahorita la vamos a estar introduciendo. Tiene de todo tipo de lapiceros, ¿verdad? Tiene de gel, tiene roller, tiene retráctiles. O sea, definitivamente Uniball va a ser, es una marca nueva que la estaremos manejando. También tiene esto que la verdad es que me pareció un muy buen lanzamiento. Estos lapiceros, es un lapicero doble punta. En este caso tiene azul y rojo. Y acá, como pueden ver, como lo van a ver, tenemos negro y rojo. Están las docenas también. También está este que tiene los cuatro colores, verde, rojo, azul y negro. Entonces, esto es excelente y creo que va a ser una solución muy importante para los clientes. Azor también no se queda atrás. Ellos siempre innovan con sus colores pasteles. Que es lo que, una de las cosas que me gustó mucho de este producto, es que acá la tinta sí es morada, ¿verdad? No solo el barril es color morado, sino que la tinta es del color del lapicero. Como siempre, Paper Mate es una marca que nos va a acompañar siempre en nuestro regreso a clases. Acá, pues no solo con lapiceros, tanto lapiceros bolígrafos normales, sino que lapiceros con gel. También están los borratintas, los portaminas, los crayones. O sea, Paper Mate también, pues es un aliado muy importante para este Back to School. Después, el mochilero. El mochilero, en todas las tiendas hay mochilas. La primera cara, escribe, ¿verdad? Poner, está ejecutivo, se podría decir, o hombre. Y aquí están de niña o de mujer, ¿verdad? Por los colores. Vamos a tener toda Sierra Madre, ¿verdad? Vamos a tener acá toda la variedad de loncheras, estuches y mochilas Sierra Madre. Adicionalmente, y es muy importante, sin dado caso, en el momento que se esté armando la tienda, por ejemplo, acá las mochilas las pusimos Toto. ¿Por qué? Porque Sierra Madre en la mochila la va a entregar un poco después. Pero es bien importante que ustedes tengan la seguridad, o me pueden llamar, igual lo podemos revisar juntos, en conjunto. Que la mochila siempre esté al lado de su lonchera y su cartuchera. Del otro lado vamos a tener infantiles. Y del otro lado vamos a tener, o sea, los cuatro lados vamos a tener toda la variedad de mochilas. Lo que les quiero enseñar en este pasillo es, que es el pasillo de escolar y de arte, de didácticos, es cómo están puestas todas las mochilas y todos los chipotes adicionales. Aquí en todos los parales tenemos clip strips. Este pasillo, como se ve, se ve muy limpio, muy lleno, muy colorido. Y eso es lo que queremos dar, ¿verdad? Tener y decirle al cliente que tenemos todo lo que necesita para este regreso a clases. El pasillo de poder o el pasillo 30 también es sumamente importante para todas las exhibiciones. Como siempre, Alphra está dentro de los proveedores que nos apoyan con sus pizarrones. También tenemos un ala de Office Depot con toda la variedad de productos. En algunas tiendas vamos a poder contar con un ala específica. Y en otras tiendas, pues, lo tienen marcas comerciales. En este caso tenemos esta ala que está llena de producto de Office Depot. Y esta ala también con señalización de Office Depot, pero con otro producto. Es para que ustedes también vean y vean la versatilidad de lo que es poner una exhibición adicional. Siempre recuerden que utilizamos estas cabeceras para poner archiva y organiza. Se les va a mandar el link con el material para nosotros también poner, en este caso, los folders, los protectores de hoja y el papel Office Depot que va junto también con la temporada. PRIT, como siempre, es muy importante para Office Depot dentro de la temporada. Es el pegamento que más se vende. Y aquí continuamos con Archiva y Organiza y el archivador Office Depot, que es el SKU número 1. Cebra continúa innovando y adicionalmente continúa apoyándonos. Ha sido un proveedor que ha crecido mucho en su surtido y este Back to School, pues, no es la excepción. En varios países vamos a tener la participación de Arline. Arline es un proveedor que tiene mucho producto para oficina, pero también tiene crayones, marcadores, más que todo marcadores para niños. Entonces, tiene una gran variedad. Tiene figuras porque son como armables. Se llaman sticks. Y entonces, aquí los pueden ver. Entonces, obviamente, estos son ideales para ese Back to School. No nos podía faltar la punta de góndola de Leitz. Con sus colores y variedad. Ahora con novedades. Cajas, revisteros y folders. MAPED es otra de las marcas que siempre nos apoya en Back to School. Entonces, contaremos con la gran variedad de productos novedosos. Así como también este original e irrompible set de geometría con su compás y colores, pues, novedosos. Aquí también se pueden fijar los estorbos, las mochilas. Y llegamos adicionalmente a estas dos cabeceras. Entonces, Stedler, de este lado, ha crecido bastante con nosotros. Stedler, crayones, lápices, borradores, adicional sacapuntas. Esos sets son muy buenos. Y adicionalmente es una muy buena marca que ha tenido una muy buena rotación con nosotros. Uno de los productos que quiero presentarles, que también van a ser, que ya están llegando a sus tiendas, son las plasticinas de Stuttmark. Estas las podemos poner en el tren de básicos, que definitivamente va a ser un hit. Como se fijan, son colores, son de tres años en adelante. Así es que estoy 100% segura que va a ser un hit y va a ser un top de ventas. Vamos a tener la variedad de Sharpies. Les van a estar llegando, pues, estos nuevos, ¿verdad? Que son, este se llama Sharpie Game. Va a haber una ruleta. Va también, vamos a impulsar mucho y les va a llegar a ustedes todo lo que es Prismacolor Junior. Aquí les quiero enseñar, ¿verdad? O sea, con estos Prismacolor, pues, la verdad es que son excelentes. Tienen cuatro presentaciones, muy buenas. Tienen metálicos, Prismacolor, están a un excelente precio. Están unipunta, estos son gruesos. Estos son Junior, los colores normales. Y adicionalmente están los doble punta. Y también tendremos pastel. Vamos a tener de 12, 24, 48. Vamos a tener toda la variedad. Es muy importante también que se recuerden de la colocación de los chipotes. Los chipotes son todas las exhibiciones adicionales que vamos a tener en todos los pasillos, que se pueden poner en todos los pasillos. Los vamos a rotular. Este año estamos implementando esta rotulación, que es la que une con toda la tienda en el regreso a clases. ¿Qué es lo que vamos a tener de producto? Producto de marca propia. Por ejemplo, aquí combinaron los borradores con las tijeras creativas. ¿Verdad? Siempre utilizando el preciador de Back to School. También en todos los parales es importante colocar mochilas siempre en conjunto. En este caso colocamos de niño, mochila de niño y lonchera de niño, siempre en conjunto. El parale va niño, niña y así sucesivamente. Es muy importante. Cada una tiene su etiqueta, ¿verdad? Porque no es un combo. Esto es muy importante para que no tengas ningún problema en la caja. Y también poner el estuche, ¿verdad? En este caso no hay un estuche, pero siempre que hay estuche es mochila, lonchera y cartuchera. Es muy importante, como lo pueden ver acá, la exhibición del outlet. Como lo ven, siempre masividad. Tenemos todos los precios y todos los productos marcados con la etiqueta María, ¿verdad? Antes y después. Y tenemos toda la variedad. El outlet lo vamos a seguir impulsando porque tenemos que salir, pues, obviamente de toda la mercadería, que es mercadería de excelentes marcas que podemos vender también en este Back to School. Bueno, este fue nuestro recorrido de Back to School 2023. Estoy segura que este año lograremos todos los objetivos que nos propongamos. Tenemos toda la mercadería, toda la variedad. Tenemos colores, tenemos tamaños, tenemos de todo para tener a los clientes contentos. No dudo que nos va a ir bien. De una vez les agradezco el apoyo desde ya con el montaje. Y cualquier duda, pues, estoy a las órdenes y a lograr ese Back to School. Gracias. Bienvenidos al Back to School 2023. Un Back to School que regresa a ser lo que fue en años pasados. Un Back to School papelero de nuevo para todos los chiquititos. Sin embargo, estamos entusiasmadísimos porque hemos logrado asegurar los cuatro pilares que nos han mantenido con tanto éxito estos últimos años. Tenemos electrónicos donde van a encontrar computadoras súper novedosas a súper buen precio. Las impresoras van a estar a la orden del día. También las marcas que ustedes conocen con novedades para seguirle apostando al tema electrónico. En muebles, otra vez que ha estado para nosotros los últimos años y ha sido tan importante, viene con excelentes novedades. Hay productos para los chiquitos, hay productos para el home office, súper buenos precios. Se adicionan proveedores y se adiciona un buen surtido de producto para que sigamos apuntalándole a esa tremenda área que ha sido tan importante para nosotros. El Servicentro de Negocios no lo podemos dejar a un lado. Vino para quedarse y vino más fuerte que nunca después de la pandemia. Nuevos servicios, nuevas máquinas. Estamos renovándolo también con maquinaria novedosa para que demos ese servicio de calidad que están acostumbrados nuestros clientes. Y por último, pero no el menos importante, la papelería. La papelería regresa más fuerte que nunca. Pasillos centrales súper poderosos. De nuevo nuestras islas grandes con exhibiciones masivas. El cuaderno novedoso y el cuaderno barato que hemos estado acostumbrados a tener. Nuestra marca propia por todos lados, cada vez más añadiendole producto de súper buena calidad y producto que hemos acostumbrado nuestros clientes a tener en sus manos. Marcas importantísimas como Five Star, Escribe, Norma, regresan con todo con nosotros. Y algo muy importante también, volvemos a tener un surtido de mochilas súper, súper novedoso. Incluso licencias de las películas más novedosas. Así que como ven, la mesa está servida. No me cabe la menor duda que con el entusiasmo de cada uno de los hombres de rojo, ese aporte que nos caracteriza y sobre todo dándoles esa experiencia de compra a nuestros clientes, será nuestro mejor Back to School. Bienvenidos al Back to School 2023. Vamos con todo equipo. En este 2023, en la categoría de impresión nos estaremos focando en tener suficiente inventario para satisfacer la demanda de cada una de sus tiendas. Como saben, la categoría de impresión ha contado con cierta escasez en algunos modelos. Para este año, se prevé tener escasez en algunos modelos, pero ya se está trabajando para tener la cantidad suficiente de inventario. También nos estaremos enfocando en tener los precios correctos en los principales modelos para estar seguros de la competitividad de cada uno de sus puntos de venta. El modelo en que estaremos enfocándonos en este año es el modelo Epson L1250, el cual es el modelo de Wi-Fi más económico del mercado. Y nos aseguraremos que en Office Depot tenga la mejor opción. En la categoría de rotuladores ha sido una categoría también bastante afectada por la pandemia y que hemos tenido cierto desabasto en esa categoría. Ya vamos a contar en la categoría con DIMO, el cual les estará ingresando próximamente a sus tiendas y será uno de los puntos focales en Back to School. En la categoría de proyectores seguiremos impulsando los proyectores de la marca Spectra, los cuales han sido de gran éxito en este 2022 y lo seguirán siendo para completar sus ventas en este 2023. Les deseo lo mejor para este año y que todos alcancen sus ventas y objetivos para este 2023. Gracias. Hola, qué gusto saludarles a través de este medio. Para este Back to School 2023, prevemos una temporada escolar muy similar a la que tuvimos en 2019, antes de pandemia, en donde hay listas escolares y dentro de mis categorías hay dos productos que sobresalen. Uno de ellos son las calculadoras. Dentro de calculadoras hay dos grandes apuestas. La primera es la marca Casio. Como lo pueden ver acá, todas las tiendas van a tener un exhibidor similar al que ven acá, con dos caras de exhibición. La forma correcta de exhibir es en una cara vamos a colocar todas las calculadoras científicas, como lo pueden apreciar acá, y en la cara anterior vamos a colocar calculadoras de bolsillo y de escritorio. Las de bolsillo van en la parte superior y en la parte inferior vamos a colocarlas de mayor cantidad, que son las de escritorio. La otra gran apuesta en calculadoras es la marca Royal. Si me siguen por acá, la marca Royal tiene el mismo criterio de acomodo. Vamos a colocar en la mitad de la exhibición calculadoras científicas y en la otra mitad vamos a colocar calculadoras de bolsillo y de escritorio. Estas calculadoras van a estar exhibidas en el área de checkout o en cabecera o punta de góndola, dependiendo del espacio que tengan cada una de las tiendas. El otro producto que muestra pico importante de venta dentro de mis categorías son las memorias USB. Dentro de estas memorias he elegido una memoria, la de 32 GB y la de menor precio, que es la que mayor venta representa en el día a día, y también lo muestra en una temporada escolar. Vamos a trabajar con esta exhibición, como lo pueden apreciar acá, son tarjetones. Están impresas y están emplasticadas, van a estar colocadas en tiras cross en diferentes puntos de la tienda. Este es uno de ellos, el área de cajas, vamos a tener en diferentes puntos. Les estaré informando en comunicaciones posteriores en dónde las vamos a colocar. Lo importante y la ventaja de esto es que nos evita la fricción de que el cliente tenga que buscar a un personal de la tienda para pedirle que le despache las memorias. El cliente puede tomar la memoria de su interés, inclusive del color que le interesa. Van a estar barcodeadas colocando el UPC o el SKU en la parte posterior. Y este mismo puede ser cobrado por cajas. Y las memorias físicamente van a estar en el área de servicio al cliente. Entonces, a mí me cobran la memoria y me la entregan allá en el área de servicio al cliente. Es así como vamos a trabajar la puesta de memorias USB para evitar esa fricción, como les repito, de evitarse la búsqueda de alguien que les atienda en la vitrina. Estoy seguro que este regreso a clases será todo un éxito porque cuento con su apoyo. Gracias. Hola, bienvenidos a Back to School. En este Back to School tendremos las mejores marcas en equipo de cómputo. Contaremos con un amplio stock de HP, Dell, Lenovo y Acer. Déjenme contarles que también tendremos alianzas estratégicas con Microsoft EZ y tendremos promociones con accesorios Dell. Éxitos en este regreso a clases 2023. Hola, mucho gusto. Yo soy Paola Peláez, la compradora de muebles. Les voy a hablar un poco de la estrategia que vamos a tener para este Back to School. Bueno, pues como siempre vamos a seguir manteniendo diversidad, ¿verdad? En los productos que tenemos. Queremos enseñarle al cliente que tenemos toda la variedad que necesita para cumplir con todas las necesidades, ya sea desde niños, escolar, ejecutivos, siempre siguiendo con la línea de home office y ya unos escritorios que son un poco más para profesionales, ¿verdad? Una de los diferenciadores que vamos a tener en este Back to School es la línea de familias, ¿verdad? Que son los escritorios con libreros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. En este caso los estamos ambientando con producto complementario, que pues siempre que la tienda lo permita es bueno que lo hagamos porque cambia un poco la visual de la tienda. Vamos a tener también este material, que son unos pequeños mantelitos que podemos colocar encima de los escritorios y que pues le dan otra vista y le resaltan el tema de Back to School. En la categoría específicamente de escritorios, traemos estos productos nuevos que son diferenciados, ¿verdad? Y que son para complementar un poco el área de que trabajamos ya en papelería de arquitectura. Entonces, son escritorios tipo restirador. La diferenciación es que pues tienen elevación y también tienen inclinación, ¿verdad? Tenemos por ejemplo este, que es del proveedor Altra. Entonces, estamos manejando poco stock, pero es para medir un poquito la venta ahorita mientras arrancamos la temporada. Y traemos este también, ¿verdad? Que ya es un poquito más amplio, el área de trabajo es más grande. Igual, siempre tiene la inclinación, tiene varios espacios para almacenar y lo podemos complementar con la silla de dibujo, que pues es la que hemos trabajado todos los años. Y siempre importante, ¿verdad? En la parte de sillas, también mantenemos la variedad de colores, variedad de diseños. Tenemos de trabajo, ejecutivas, las gamers, ¿verdad? Que siempre son una apuesta ganadora. Entonces, igual, mantener la exhibición cuando se pueda, ¿verdad? Así complementando con el escritorio y siempre pues en su área, ¿verdad? En la parte de sillas. Entonces, pues les agradezco mucho, ¿verdad? Por la atención, les agradezco el apoyo que vamos a recibir. Estoy segura que va a ser un año muy exitoso. El departamento de muebles ha venido creciendo muchísimo y estoy segura que este año pues vamos a seguir con muy, muy buenos números. Gracias. Buen día a todos. Como saben, la temporada de agendas es muy importante para nosotros. En las últimas semanas, incluso meses, nos ha ido muy bien con las agendas, por lo que es muy importante que las tengamos. El mueble completamente lleno con toda la variedad posible que tenemos. Estos dos meses son muy importantes ya que desplazamos el inventario, por lo que quiero pedir su prioridad al tema de agendas, tanto agendas formales como las que tenemos, como las agendas más de dibujos que tenemos en todos lados. Muchas gracias a todos.